Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Solo se escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús El portal de Belén Luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Cruza el mar una luz Nace nuestro Dios Llegan los pastores a entregarle el corazón Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que a los mundos salvará Ya los reyes van Buscas a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo cascabeles de cristal Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás a un niño en la cuna Belén Campana, sé que leen, que los ángeles tocan, que pruebas le traen. Campana sobre campana, y sobre campana dos. Asomate a la ventana, verás al mito Dios. Belén, campana, sé que leen, que los ángeles tocan, que pruebas le traen. De cojito tu rebaño, ¿a dónde vas, pastos y yo? Voy a llegar al portal, de quesón, manteca y piño. Belén, campana, sé que leen, que los ángeles tocan, que pruebas le traen. Que pruebas le traen, campana, sé que leen, que los ángeles tocan, que pruebas le traen. Que pruebas le traen.